¿Cuál es el resultado de la lesión? Es el último partido de liga, creo que ahora tenemos un rival bastante complicado aquí en nuestra casa, pero creo que el equipo está bastante bien y con moral de conseguir la victoria. ¿Cuál es el resultado de la lesión? Pues espero un partido muy competitivo, puesto que Jaén es un rival que la verdad que te lucha los 40 minutos del partido, por lo que espero un partido muy igualado, pero bueno, nosotros jugamos aquí en Torrejón y los tres puntos deberían de quedarse aquí. La afición que nos sigue animando como lo está haciendo, creo que todos los últimos partidos están llenando el pabellón y creo que son fundamentales para conseguir también mañana los tres puntos.